Mi canción, señores, no es para llorar Por un movimiento, cadera negra, y dice Por un movimiento, cadera negra, y dice Hey yo, Cuba Productions Let's get it Puro movimiento, cadera negra, y dice Hey yo, Cuba Productions Sí, señor Esa noche Puro movimiento, cadera negra Cuba Productions Nueva York Esa noche Los reyes del maldito imperio Estrellas del éxito Cuba Productions Y dice Esa noche Marcos en vivo Let's get it Marcos And people And people And people It's your boy Shadow Records Yeah Puras estrellotas Puras estrellotas Puras estrellotas Puras estrellotas Sabroso Esta noche Esta noche es la VIP Puro VIP Puro VIP Puro VIP Puro VIP Sabroso Esta noche Iván Cantor Nueva York Y dice Y dice Todos los de Cuba Productions Y tacos El lobo Esa noche Tacos el lobo ¡Aú! Todas 97 Corona La cumbia rebaja, rebaja, rebaja La cumbia rebaja, la cumbia rebaja, rebaja Así se llama Esta noche en exclusiva Quiz Palen La cumbia rebaja Toda la maldita La cumbia rebaja, rebaja Ya venimos sin miedo Y sin temor Esta noche somos el barrio Del barrio más chingón Ya llegaron todas las banduchas Toda la banducha A través de Gran Familia Mexicana Bienvenidos Esta noche los solos del club 1, 6, 7 1, 5, 2 2, 13 Los hombres Los hombres Esta noche Venga para el Conas Blanco Ya llegó Ray, Ricky, Buma Esta noche el Triple Mara Ya llegó el Vichy Mara, Spuki Ese Chai, Ese Chai, Ese Chai Ya llegó la Niki Toda la banducha 13, 13, 13 Xochit del sabor Guerrero Mueve, suena el tambor Suena el tambor ¿Para quién? Toda la Pichy Cuatro esta noche Sí señor Qué bonito se ven los teléfonos Esta noche dice Vuela, vuela Mariposa Avisa que ya llegaron Toda la banducha 13 Esa noche empezar Como si guardas cabrones Esa noche Laura Te amo Cumbia 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 Mueve Que sigue mascando Y siguen hablando Las Vichy Sperras Yeah Esa noche Iván Candor Cumbia 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 Los niños Los niños Los niños Esta noche dice Saquen los rosarios Tienen sus collares La maldita trance, trance, 13 Ya estamos llegando de esta etapa Guerrero Xochitl Huetlán Toda la banducha de Guerrero Bienvenidos Esta noche de la trance historia Para el jefe de jefes Ese gato es solo, tonto Ya llegó la flaky Sí señor Se va Espérame tantito